Los chilotes tenemos el corazón grande, que gracias a ellos se logró una meta, una meta considerable, que nunca se había logrado, nunca pasábamos de los 80 millones por la comunidad. Hoy día todos los 113 millones que se lograron fueron toda la comunidad chilota. Va a haber algunos que se van a ratificar en realidad porque no tenemos nada en papel. Nosotros el año pasado lo que se hizo de la comunidad fue 80 millones de fracciones y después se subió con los 30 que dio la municipalidad. Hoy día los 113 millones es solamente de la comunidad. No tengamos aporte de la AMUR y no podemos hacer nada, así que esto es lo que reunimos, es de todos nosotros los chilotes. Aunque era una meta, una meta a lo mejor lúbica y todo, seguramente a lo mejor de aquí a noviembre algunos municipios se iban a poner, excepto la municipalidad de Castro que sí está incluido su aporte, que fue de 16 millones.